¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esta banda es Michael's Amigos, muchas gracias a todos ustedes por seguirme en todas las redes sociales Recuérdame apoyarme con tu like, en verdad me ayudas muchísimo, muchísimo, muchísimo El like es la manera que tienes de apoyarme a mí, a este canal, al contenido Recuerda seguirme también en las otras redes, Instagram, Facebook, TikTok Soy como MichaelSubeVlog y si no te lo dejo en la parte de abajo para que me sigas en esas redes Dicho esto, vamos a comenzar El día de hoy amigos les voy a decir 5 motos que definitivamente tienes que evitar Desde, obviamente, desde mi punto de vista Así que vamos a comenzar con el video Banda, como lo dije al inicio, comprar una nueva motocicleta puede ser toda una travesía Y escoger una mala moto podría ser definitivamente el clavo que falte en el ataúd De el odio hacia una marca El día de hoy vamos a mostrar 5 motocicletas que justamente desde mi punto de vista creo que No tienes que considerar, pero para nada, como una opción de andar de día a día Seguramente va a haber, como todo, alguna opción en alguna persona que si la haya funcionado Y desde mi perspectiva, pues no me funcionó o no he visto que sea un muy buen desempeño de esa motocicleta Así que vamos a pasar rápido con estas motos que definitivamente no tienes que comprar Muy bien amigos, vamos a iniciar duro con esto Y es que tenemos nada más y nada menos que la Itálica RT 250 Está más que mencionado el problema gravísimo que ha presentado esta motocicleta en muchos de sus diseños O bueno, diseños anteriores Esperemos que realmente hayan tomado cartas al asunto justamente esta marca Y es que es un modelo que los problemas los empezó a presentar justamente con el cambio de diseño Justamente este que están viendo ustedes aquí Es la moto que ha presentado más problemas o que sé que presenta mucho más problemas Y presenta uno muy grave Nada más y nada menos que una cuartadura completa en el cuadro Por oxidación, ¿se mete el agua por dónde? No lo sé, realmente ha sido como un caso y bastante interesante Porque, ¿qué es lo que pasa? Se oxida y ahí llegas a tener un problema Y es el marco justamente que sostiene toda la motocicleta Un gravísimo error Que esperemos tomen cartas en el asunto Pero por lo pronto adquirir una motocicleta de estas No es que sea el peor problema del mundo Simplemente pues va a depender un poco de dueño a dueño Puede haber personas que realmente le den mantenimiento Y esta moto jamás presenta algún problema Pero por lo pronto esta moto está marcada ya como de esas motos que te van a empezar a dar problemas Así que mucho ojo con esta motocicleta, no te vayas a confiar y revísala bastante bien Muy bien amigos, vamos con el número 2 de estas motocicletas Que definitivamente yo no te voy a recomendar que te armes Nada más y nada menos que la Nitrox 250 Amigos, esta motocicleta en verdad Ay, no sé cómo mencionárselos amigos Me parece un mal acierto por parte de la marca Y es que esta motocicleta tiene todo lo necesario para verse muy bien Vean nada más este diseño Tiene un manejo bastante interesante Se siente muy bien cuando vas arriba de la motocicleta Pero casi todas las Nitrox que me han llegado al taller amigos Todas presentan ya problemas en los retenes de las barras Apenas llevan con 2.000, 3.000 kilómetros Y ya están fugando aceite por ahí ¿Cuál es el problema número 2? Que bueno, pues la marca no maneja tanto los retenes Entonces problema número 2 con esa motocicleta Número 3 Hay un desgaste un poquito desmesurado por parte del motor Parece ser que es como marcha, engrane, una cosa así Sale demasiado metal ahí en la moto Por más que le haga servicio y servicio No baja, no disminuye El siguiente punto nada más y nada menos que la salpicadera La peor salpicadera jamás diseñada esta moto la tiene Oxidación justamente en todo lo que viene siendo el manubrio Se oxida pero para todo amigos Y lo más importante, se sale el tornillo del monoshock Entonces te puedes quedar ahí sin suspensión trasera Por un descuido Entonces la de las motos que no recomiendo Va a depender muchísimo del cuidado que le den las personas Pero de 5 motos que he visto de esta 4 vienen en... Aunque las estén cuidando Algo les pasa a estas motos Que definitivamente ya con el uso no se ven iguales Que cuando las adquieres nuevas En verdad se ven increíblemente bonitas Pero ya con algo de uso y con un poco de desgaste Te ponen a pensar un poquito si valió la pena la compra Entonces y creo que pues ya como lo bajaron el precio Pero de todas maneras 40 mil pesos Invertir en una moto que te va a dar un poquito de problemas Piénsalo dos veces un poquito Vámonos con la joya de la corona amigos Las Dinamo Estas motocicletas amigos Ya me han llegado de estas al taller No tantas pero si algunas Y... Me llegó una que es una chiquitita como esta No sé si es esta Si la Monkey Uff... Un poquito pesada Pero no me voy a poner a hablar tanto de ella La R4 no he tenido la oportunidad de probarla Me gustaría mucho poderla probar Pero la que... Las que si les puedo decir que... Huyan Nada más y nada menos que... La Sport R1 amigos Estas motocicletas Todo le suenan Todo vibra Malas tapas Mantenimiento muy caro Nulas refacciones Justamente lo que están viendo en la parte de acá Lo que es el... El... El Sprocket O el Sprocket No hay tantas refacciones Rines prácticamente no existen Y aparte Lleva doble disco adelante Para el mantenimiento Entonces También en temas de mantenimiento Es un poquito pesado Digo Todo eso se cobra Pero... Realmente para lo que es la moto Y es una lastima Porque en diseño se ve bastante bien Pero no tiene ni un bonito sonido No tiene ni un bonito despegue En verdad Los materiales se ven de muy mala calidad Lo más que puedas evitar Armarte de una moto de estas En verdad Vas a ser un muy buen favor Porque estas... Esta marca definitivamente Ha sacado modelos muy contundentes Y muy bonitos Pero que no ofrecen nada Para ti como conductor Créeme que hay mejores opciones Que justamente Invertir 47 mil En una moto como esta Vámonos con la siguiente amigos MB Justamente Estos modelitos de MB Eh... ¿Cuál era? A ver Vamos a buscar aquí Esta... Va a sonar feo Pero esta no va a ser tan difícil De encontrar ¿Cuál va a ser? De entrada Así rápido Esta La Valkiria Justamente Aunque es una moto Que se ve muy bien Agárrate Porque Seguramente en temas de reflexiones Le vas a batallar un poquito Y vas a terminar Haciendo lo que todo mundo hace Buscando su compatible Con otra marca Bueno Pero Ese no es el tema de hoy Si no Nos vamos a meter Nada más y nada menos Con la Hornet 250 Justamente Y es que hay dos motos Iguales A esta amigos Justamente tenemos La Hornet Y la otra marca Es nada más y nada menos Que ahorita se las voy a poner Aquí está amigos Justamente Les voy a mostrar la otra Aquí están las dos Ya pueden ver Los dos modelos Aquí está el otro modelo Y aquí está el otro Prácticamente La misma motocicleta amigos Pero ¿Qué es lo que pasa Con estos modelos amigos? Utilizan el mismo motor Este que estás viendo acá Es de la 250Z No es que sea exclusivo Para esa motocicleta Pero van a ser Lo que todo el mundo Va a terminar haciendo Buscar las reflexiones Compatibles con Esa motocicleta Para esta moto Entonces Para que te metes En esas broncas Realmente Hay otras opciones Pero bueno En este caso Creo que tiene más aciertos Porque es una moto Muy bonita Con muy buen acabado Y con muy buenos materiales Pero que El nulo apoyo De la motocicleta Hace de este Ya de por si Un serio problema Pierdes el escape Ya valió Si el disco No es compatible Con otra marca Ya valiste Si esta parte de aquí No la consigues Lo que es la salpicadera trasera Agárrate Porque la marca No tiene tanto soporte Y lo mismo va a pasar Con Velocity Porque no son marcas Con tanto soporte Para la gente Entonces Mucho cuidado Con esas marcas amigos Traten de buscar Si van a armarse En una moto de estas Que sea una de las motos Comerciales Para que les eviten Todo este tipo de problemas Y la última amigos Justamente Nos vamos a ir con esta La Velocity Y no se falta mucho Más que decirles Que la Scorpio 300R Vean nada más Es prácticamente Una Honda CB250 Pero que No vas a encontrar Nada de esta moto En ningún lado Entonces amigos Esta definitivamente Ni la consideres Y ve el precio 79,999 Que vas a hacer Yo te voy a recomendar Que hagas esto Te vas aquí Vortex X Y abres justamente X300R Le das comprar Y por casi el mismo precio Te llevas un modelo 300 Con mejores características Que esta que estás viendo Tú aquí Entonces amigos No hace falta más que decirle Este tipo de marcas Por desgracia No tienen tanto apoyo Yo entiendo que no es un tema Tan fácil De decir Pues hagan más sucursales En verdad Se necesita muchísimo dinero Y admiro muchísimo A esas marcas Tratando de innovar Pero Cometen un error Al dejar En la nada A la gente Si te metes aquí A postventa Vamos a ver Qué es lo que Nos puede ofrecer Por ejemplo Vamos a cerrar Esto de aquí Y Más de 50 años Ok Pero yo les pregunto Ustedes ¿Conocen alguna Tienda De Velocity? ¿Conocen Algún centro De atención De Velocity Donde te hagan los servicios? Es que ese es el problema Amigos Justamente Pero bueno amigos ¿Qué te parece si me dejas tú? ¿Qué te parece si me dejas tú? En la caja de los comentarios Cinco motocicletas Que tú conoces Que debes huir Antes de que sea demasiado tarde Y por qué exactamente Esa motocicleta Es la menos indicada Para Recomendársela a alguien Recuerda seguirme En las redes sociales Michael Superblog Instagram Facebook También estamos en TikTok Y también en YouTube Subiendo los shorts Justamente para todos ustedes Muchas gracias a todos ustedes También por comentar Todos esos videos Por seguirme en esas redes sociales Y sobre todo Les agradeceré muchísimo Dejarme el like Justamente su pulgar arriba En este video Para que me apoyen En muchísimos más contenidos Y seguir de lleno Con más cosas para el canal Yo por lo pronto Me despido Muchas gracias banda Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!